Bienvenido una vez más a la previa de estas carreras este fin de semana aquí en Los Salamitos. Estoy una vez más con Orlando. Orlando, espero que no te hayas comprado tantos caballos porque andabas en acción allá en la subasta en la venta de caballos. Ojalá y no te compraten muchos. Professor G, creo que se va a ir para Canadá. Es lo que escuché. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, no, es verdad. El dueño que lo compró, el señor Stojen, ha corrido muchos caballos. Aquí en Los Salamitos, pero usualmente los caballos después se mueven a Canadá, donde tienen mucho suceso. A caballos como Tuffy, que él tiene allá en Canadá, ha ganado muchas carreras. Y Professor G, canadiense. Sí, te hiciste canadiense, Orlando. Sí, en la media temporada, sí. Va para Canadá y me estoy alegre por el caballo porque va a tener la oportunidad de ser muy competitivo allá en Canadá. Y claro, ahora vamos a estar siguiendo la acción de Canadá. Esperamos tal vez verlo un poquito aquí en Los Salamitos antes que él vaya allá al norte del borde. Sí, vamos a ver si podemos una alerta para que nos alerten cada cuando entrene y corra Professor G allá en Canadá. Bueno, como decimos las semanas anteriores, Orlando, esta parte del año, cada fin de semana tenemos acción de carreras grandes, eliminatorias, carreras de grado 1 y otra vez estamos en esta situación este sábado y domingo. El sábado tenemos el Robert Bonifaz Invitational Championship de grado 1, esa es la carrera número 10. Y el domingo tendremos las eliminatorias para Los Salamitos Golden State Meal y Futurity, el Futurity de Demi y John ahí en el Golden State. Tenemos un invitado muy especial, Orlando. Te lo voy a presentar. Tú ya lo conoces, tú ya lo conoces, los apostadores también ya lo conoces. Él tendrá unas muy buenas montas para este fin de semana, no solamente en el grado 1, en el meditational, pero también para las eliminatorias del domingo. Vamos a darle un buen aplauso a Eduardo Nicasio. Dardo, bienvenido al show. Bienvenido de regreso de Ridoso Dance. Se nos fuiste este verano allá por Nuevo México en Ridoso. Bienvenido una vez más aquí en Los Salamitos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Orlando. Aquí estamos ya de regreso. Placer de verlo, Eduardo. Nos alegres de estar aquí con usted en esta tarde para esperar un gran fin de semana. Bueno, Eduardo, con el campeonato de Los Salamitos listo este sábado por la noche y usted con el caballazo Powerful Favorite en esta carrera. Regresa el caballo de Ridoso de Nuevo México y usted también regresa de Nuevo México. ¿Cómo estuvo allá a Ridoso para usted? Pues estuvo muy bien, Orlando. Estuvo muy bien, la verdad. Fue mi primer año que me quedé a temporada. Este, me gustó, es una adrenalina como todo, ir y tratar de calificar el All-America, que es el sueño de cualquier jinete, de ganar el All-American Futurity. Me ha tocado, me tocó ganar, gracias a Dios, el All-American Derby, pero mi meta es ganar el All-American Futurity. Sí, es una meta que yo creo que todo jinete tiene. Yo pienso que es un sueño que todo yoke tiene, ganar esa carrera. Es como un Kentucky Derby, yo creo, ¿verdad? Sí, exacto. Los sueños usted lo ha hecho aquí también en realidad en Los Salamitos, Eduardo, porque ha ganado tres veces el campeón de campeones, incluyendo victorias con la Political Jazz, Good Reason SA. ¿Con quién más ganó el campeón de campeones? El Last to Fire en el 2013. El Last to Fire, sí, el campeón mundial. Sí, creíste, Dios hemos tenido tres caballos que he ganado, han sido World Champions. Es algo muy bonito, la verdad, para mí, tener una foto y una hebilla que diga Champion or Champion es algo muy bonito. Yo creo que no hay muchos jinetes que han ganado tantas veces el campeón de campeones. Yo quiero un día retirarme, retirarme siendo el que haya ganado más Champions de Champions. Lo voy a tratar este año de nuevo. Lo he tratado ya desde el 2013 para acá, no me ha tocado suerte. He corrido segundo, tercero, cuarto, pero pues vamos con todo. Yo creo que yo y Ramón Sánchez estamos empatados con el tres campeones de campeones o cualquiera que ganara este año, pues va por el cuarto, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora ya está calificado Powerful Favourite, ganó el campeonato de invierno y ahora regresa aquí a Los Alamitos a correr en el campeonato de Los Alamitos invitacional. Y usted aquí montándolo, Eduardo, Powerful Favourite, está en medio de dos caballazos, Circle City, de Political Pants. ¿Cómo ha estado entrenando Powerful Favourite? ¿Cómo ve ese poste de su caballo en esta gran carrera? Pues ha estado entrenando muy bien. La última carrera que corrió en Ruidoso no la corrió mal. La verdad la corrió muy bien. Tuvimos un poco de problemas ya en las últimas yardas, nos taparon un poquito. Corrió una muy buena carrera, o sea, corrió con lo mejor de Nuevo México y Otlajoma. Yo pienso que el caballo regresó muy bien y el caballo creo que le gusta mucho esta pista. Yo pienso que va a correr muy bien. El caballo está entrenando muy bien. Lo llevamos a las puertas, se paró muy bien. Es un caballo muy profesional y yo pienso que ir al lado de esos caballos son muy profesionales. Esos caballos ya son caballos ya mayores, que han corrido en bastantes carreras grandes. O sea, podemos decir que ahí va un champion de champion en esta carrera. Sí, en realidad sí. Mira la calidad. Tenemos a Circle City en la puerta número 5. Tú te haces Powerful Favourite. Carrera número 6, a Political Pants. Que ganó el Champion of Champions, el campeón de campeones, el año pasado. Y en la puerta número 10 está Chocolatito. Y él es el que ganó esta misma carrera el año pasado, Eduardo. Y parece que él, teniendo la puerta número 10, es algo de que es uno de los caballos que son muy peligrosos ahí para ganar también. Sí, la verdad sí. El Chocolatito para mí es un caballo muy duro. Es un caballo que le tocó por fuera y es un caballo que sabemos que tiene mucho poder para las 4.40. Pero pues como estamos diciendo, o sea, y ya gracias a Dios el caballo está calificado. Sí. No nos tenemos que preocupar por entrar, sino por tener el caballo listo más bien que a la Champions de Champions, que es la que queremos ganar. Quería que me contaras de cuál es el proceso de cuando llegas a una carrera así. Si te fijas en los caballos que están al lado de ti, de cómo arrancan, ¿cuál es tu estrategia al llegar a las puertas? ¿Qué es lo que te preocupa al estar ahí en las puertas? ¿Te concentras en tu caballo o también estás imaginándote los caballos de al lado, los que van a ser ellos? Pues yo soy una de las personas que siempre en cada carrera que yo monto, no sé, sea maiden o la carrera que sea, siempre chequeo qué caballos van a mi lado, cómo han quebrado, para dónde quebran, cómo cierran, qué es la velocidad que traen cuando arrancan. Pero ya en la carrera yo me enfoco más en mi trabajo, en mantenerme enfocado en lo que yo estoy haciendo, en montar bien. Ya no me enfoco tanto en los otros caballos. Claro que cuando se hacen los entres, todo el tiempo es lo primero que hago, chequeo la forma del caballo, para dónde quebra, qué es lo que hace. Pero ya en la carrera, o sea, ya es más enfocación en estar listo, en tratar de quebrar lo mejor que puedas, porque a veces es, ahí es donde está a veces el gane, ¿verdad? En una buena arrancada. Y su caballo que es tan profesional, Eduardo, a Powerful Favorite, quebrar el poste número 6, ya no le preocupa a usted, ¿verdad? Porque el caballo ha ganado 15 veces en su carrera, ha ganado por dentro, ha ganado por en medio, ha ganado por afuera. Eso no es donde usted se está enfocando, ¿verdad? ¿En qué se está enfocando usted? Pues la verdad, yo ahorita, lo primero que me enfoco es en tratar de sacar el caballo lo más derecho que se pueda para poder tener una carrera buena. Porque cualquier, cualquier mal brinco que dé, si se te quebra, si quebra para adentro o quebra para afuera, ya llevas ahí pérdida de tiempo. O sea, yo ahorita estoy tratando de, de enfocarme en, 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 en sacar el caballo como me ha estado saliendo las últimas carreras. Es un caballo que, que arranca muy fuerte ya. Es un caballo que ya se hizo a la, a la pista, ya se hizo al, 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 a las puertas. Ya, ya, nos conocemos bastante bien, eso ya no, no, no me preocupa mucho. Ah, y, ah, corrió en septiembre 6, ahí es ruidoso, pero desde que regresó aquí en Los Solomitos, ¿lo has estado galopando en las mañanas aquí para la cuadra de Christopher O'Dell? Sí, este, ha estado galopando muy, muy bien. Estaba sintiendo el caballo, se ha estado sintiendo muy bien aquí. Creo que le gusta la pista. Vamos a ver, este, vamos a ver el resultado para el, para el sábado. Eh, tres carreras de alto nivel este sábado. Usted monta en la carrera, ah, número 8, She Bleeds Speed. Ah, una, una muy buena yeguita, ¿verdad? Sí, es, 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 corrió, corrió su maiden allá en, 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 en ruidoso, no la pudimos tener lista para los triados. La íbamos a correr en los triados del Challenge y no estuvo lista. Tuvimos un problemita en las puertas con ellas y, 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 y no la tuvimos lista, pero quebró su maiden y, y, y lo quebró en 400, o sea, corrió muy bien. El otro día, corrió aquí, en una lounge, no estaba, yo pienso que no estaba lista, porque tenía muy pocos días que había llegado de ruidoso. Yo pienso que ahora va más preparada, ya, ya va a reconocer las luces, porque a veces, muchas veces, cuando corren primera vez de noche, eso afecta mucho también. So, yo pienso que va a dar una buena carrera. Sí, ella estará en la puerta número tres, en esa carrera número ocho, y She Bleeds Blue, que es, es muy interesante que, quebrar tu maiden en 400 yardes no es fácil. Así es que eso, eso enseña que tiene talento ahí la, la, la yegua para la cuadra de Curse of Ardell. Y, obviamente, has ganado muchas de las carreras más importantes, no solamente aquí en Los Alamitos, también en Ridoso, ganaste el American Derby. Pero quiero que, que nos cuentes, tengo una, una foto aquí de Apolitical Jazz, el gran campeón, campeón. Mira, mira qué joven, sin barba, sin barba, Eduardo, en ese entonces. Pero, qué, qué, quiero que, que nos cuentes qué especial fue montar a un caballo como ese, como Apolitical Jazz. No, es algo, es algo muy bonito. Tenía dieciocho años, tenía, no monté, dieciocho, diecinueve años tenía con un monté de Político Jazz. Fue algo, pues, algo muy, muy bonito. Es uno de mis caballos más favoritos que, que siempre voy a tener. Un caballo que me dio, me dio, me dio a reconocer, me abrió las puertas de, 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 de muchos lados, de lo que soy ahorita. Con los entrenadores, con los dueños, este, fue uno de, es un, es uno de mis mejores caballos que he montado. Era un caballo tan seguro en las puertas, era un caballo que, que yo no le tenía, yo me acuerdo cuando calificamos al, 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 a Lola América. Yo, 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 este, pues, yo me sentía, wow, en Lola América, yo, mi segundo año, yo montando en Lola América, dije, wow. Ahí corrimos, segundo nos ganó, um, Jackie Martin, that's the way, uh, it was one of my favorite jockeys. Entonces, eh, de ahí nos regresamos, nos regresamos para acá y corrimos en el Super Derby, pusimos el primer tiempo y, y me acuerdo que nos tocó el número cuatro y me dijo, me preguntó Juan, que si me gustaba, le dije, no hay caballo que arranque mejor que él. Es un caballo muy fuerte. Y, y ganamos, 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 creo que puso track record en la, en la final. Sí, puso track record, exacto. Y luego, um, pues, cuando vinimos al Champion de Champion, eh, yo le dije a Juan que yo quería el número uno, porque el caballo siempre me peleaba un poco hacia adentro. Uh, y yo le dije, por el uno, o sea, no tienen para dónde irse, va a arrancar y, y pues, era un tresañero, toda la gente decía, no, pues, ellos pensaban que nos íbamos a ir como por el ocho o el diez. Y se, se sorprendieron cuando pusimos el número en el, en el uno. Y todos decían, no, pues, tresañero y un jockey sin tanta experiencia, no la va a hacer. Le dije a Juan, esta carrera, si el caballo me corre como me corrió el Super Derby, no, no la van a ganar. Y era un caballo que yo le tenía tanta, tanta fe y tanta confianza de, de cómo arrancaba, de lo recio que arrancaba el caballo. Yo nomás tenía que, de no, tratar de no estorbarle en la arrancada. Era un caballo muy fuerte. Sí, y hay muchos caballos que sí responden al poste número uno, ¿verdad, Eduardo? A veces la gente piensa, oh, el número uno, no, no puedo ganar ahí. No, hay caballos que responden, le encanta este lugar. A mí me encanta el número uno, la verdad. Yo he ganado el, el, el Champions, el Champions, veces por el número uno. Con el Last of Fire también, igual. Yo dije, nos vamos por el uno. A mí me gusta mucho, la verdad, la posición uno, cuando son distancias largas, que son 400, 350, 40, porque a veces cuando son 300 te estorba poquito el gap, porque está muy cortito. Pero, y a veces ahí te tiran los caballos para adentro, pero a larga distancia, ya los caballos ni, ni miran el gap. Mira lo que encontré. Sí, Eduardo, mira lo que encontré, la repetición de A.P.L.E.R.C.O.J.S. Cuéntanos, ¿qué sentiste ese día en la puerta número uno? Yo cuando arranqué, yo creo que como en unas 100 yardas, dije, ya no, ya no me alcanzaron. Sí, A.P.L.E.R.C.O.J.S., puerta, mira que bien arrancó. Era un caballo muy, muy explosivo. Si mira ahí, yo creo que venía con un largo enfrente de todos ya. Cuerpos, empieza a abrir, dos cuerpos. Ahí entonces ya, ya tenía la carrera ganada. Y sentí que el que venía por mí era el, 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 nunca, yo pienso que no, no, a lo mejor en que en 550 me alcanzaba, pero me alcanza. Y mira el tiempo como terminó, 9.38, vino volando al final, quebró rapidísimo y volando al final, después de haber metido el, el, el récord del, del track en el Super Derby. Los resultados, campeón mundial, ¿por qué no, verdad? Sí, 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 fue, fue una cosa, una cosa muy bonita. Pues para mí todo lo, todas las carreras que yo monto son algo muy especial porque, porque me encanta mi trabajo y porque siempre se lo dedico a mis padres, a mis hijos, a mi esposa. Para mí todas las carreras, cuando yo empecé, sí me, me ponía nervioso cuando montaba una carrera grande. Pero con el tiempo te vas haciendo tú mismo a los caballos y te vas haciendo tú mismo ya, ya no, ya no es nervio, es una adrenalina que te da de saber que vas a ir a montar, de saber que te vas a ir a, dices, pues voy a estar en, en lo que he buscado todo el año, en el sueño que siempre he tenido. Entonces para mí es algo, todas las carreras para mí es algo muy bonito montarlas. No importa qué, qué carrera sea de claim, de, todo es, son, es, es tu pasión, es lo que haces, pues. Y, 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 cuando estás hablando, me acuerdo a lo que me dijo Eddie García, que me dijo, este, para ganar las carreras grandes tienes que hacer un buen trabajo en las claimers. Sí. Porque si, si haces mal trabajo en las claimers, en todas las carreras que, porque hay más de esas carreras, ¿verdad? Sí, sí, hay más de esas carreras, esas carreras te las puedes tomar como, como aprendizaje y como, como una práctica, como, como a los caballos, vas haciéndoles, vas enseñando poco a poco, es igual con uno, tienes que, tienes que aprender de todas las carreras que montas y mirar, oh, cada error o cada buena monta que tú haces, aprender o cada mal monta que hiciste, aprender y decir, sabes que esto lo voy a mejorar, no voy a hacer esto, voy a tratar de hacer esto mejor. Yo pienso que esa es la prueba de, de poder llegar a, 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 a las metas que uno quiere. Yo, yo, yo me acuerdo que, este, me decía un señor, no quieres empezar de arriba hacia abajo, tienes que empezar hacia arriba. Y pues yo, la verdad, he, eh, eh, he escuchado todos los consejos de, de los grandes jockeys que ha habido, o sea, Ramón, Rodrigo, Eri, Jörg Carter, Cody, de, de todos, hasta, del que va empezando, tienes que a veces escuchar también, porque a lo mejor si te pasó algo que no escuchaste, y él lo sabe. Exacto. Yo recuerdo que, Víctor, este, a las tardes que estás montando pesca, me preguntó un día, es de, 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 del mismo, de para donde yo soy, me preguntó que, que se, que, que se ocupaba para, para llegar a, donde yo estaba, le dije, solo se ocupa dedicación, y, 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 y mucho, mucho esfuerzo, de no quedar mal cuando alguien te da una oportunidad no desperdiciarla mire, ahorita me da mucho gusto que anda haciendo las cosas muy bien si, exacto si, Víctor anda, tiene una buena cuadradita con Scott Willoughby, montando buenos caballos él tendrá uno de los favoritos también en la misma carrera ahí, contigo en el Invitational Champion bueno, pues antes antes de cerrar, Orlando, tú tienes las entries para el domingo, que tenemos las eliminatorias del Golden State Milling si, si le podemos hacer una preguntita de los caballos que va a montar el domingo Eduardo, tal vez me da unas palabritas sobre cada caballo, empezando la carrera número 2 corre del poste número 2, Terrific Chrome es uno de mis favoritos caballos pues todos me gustan, la verdad, todos me gustan pero ese caballo ha venido corriendo cada vez más y más y más, yo pensé que iba para los treas de Lola América y creo que no estaba pagado, eso me pudo poquito, porque el caballo estaba entrenando muy bien allá este es hermano de familia Terrific energy los campeón a línea familiar ahí, ya he ganado con hermanos de él hermanos de muchas carreras que cada año cada año esa familia de caballos son corre la página del catálogo de esa de esa familia ahora ya está repleta de tinta negra por tantos buenos caballos que tiene en la carrera número 3 Eduardo ahora de aposte afuera Sassi's Blue pues sí, es una yeguita que ya no corrió muy bien no arrancaba yo pienso que esta posición le va le va a ayudar bastante Chris le hizo un poquito de cambios cambiamos poquitas cosas le pusimos los blinkers la amarramos van el halter yo pienso que pues vamos a ver vamos a ver este no sé si esté lista porque llegaron un poco tarde los caballos pero pero se siente muy bien han estado entrenando muy bien vamos a tratar de hacer todo lo mejor que se pueda en la carrera número 5 usted monta Significant Dynasty y usted también ha ganado con muchos caballos Dynasty aquí en los Salamitos ¿qué piensa de este? es un potrillo yo pienso que es un potrillo muy bueno no me tocó montarlo bien ruidoso pero calificó al ruidoso Fichuri corrió sexto o quinto no me acuerdo que corrió pero es un potrillo yo pienso que que aquí va a correr muy bien me gusta la verdad este como le digo para mí todos son favoritos todos me gustan quisiera que todos calificaran pero pues o sea eso no no podemos ser así tenemos que es que hay muchos bueno y la pregunta de uno más número 6 en la carrera número 8 Syrantine Fire ¿qué me dice de esto? otro otro caballo también de la misma familia del de Terrific Chrome es medio hermano del Terrific Chrome nomás este es Walk to Fire este es hermano completo de la Thermo Thermo Nuclear son muy buenos cerradores toda esa familia muy buenos cerradores les gusta la distancia la última salida no me tocó montarlo pero corrió muy bien este el caballo está un poco delgado ahora ya trae más peso Chris le quitó los blinkers le puso Flippy Holter yo pienso que le gustó y a mí también me gusta el caballo o sea viene de un la hermana y gané muchas carreras grandes con con Thermo sí es un caballo yo pienso que también va a ser uno de los caballos duros esperemos que todos nos corran bien ¿verdad? absolutamente pues muchas gracias Eduardo por haber unidos aquí con nosotros un placer de platicar con usted y claro un placer cubrir su carrera aquí en Los Alamitos y siempre un placer verlo a montar aquí en Los Alamitos muchas gracias Orlando muchas gracias José que pases buenas tardes gracias por tu tiempo ahí te vemos en el círculo de ganadores en Los Alamitos oh primeramente Dios nos vemos gracias bienvenido de regreso aquí después de un corte comercial una vez más aquí a la previa Orlando fue muy bien muy bonito platicar con Eduardo Nicasio sobre su carrera aquí en Los Alamitos todavía es un un gigante muy joven y todo lo que ha hecho en su carrera hasta este punto y como como nos dijo él quisiera si algún día en el futuro cuando se retire él quisiera ser el jockey que tiene las más victorias en el Champions de Champions y dijo que ganó su su campeón de campeones con Apolitical Jets cuando tenía 18 años José ganando grandes carreras así y con toda su gran carrera en frente de él y él ha seguido en esa ruta todavía de los mejores cinetes a Eduardo Nicasio por su dedicación y su esfuerzo y su gran trabajo si tiene muchos muchos caballos buenos para este fin de semana y vamos a vamos si ya estamos hablando de la carrera número 10 el Invitational Championship porque no vamos a ver una repetición de donde vienen varios de esos caballos que es en el en el Go Man Go que sucedió hace algunas semanas Orlando agosto 29 aquí está la repetición del Great One Go Man Go Orlando de varios de estos mismos caballos corrieron incluyendo You Can Run Nomadic y Cattel Cove pero la victoria esta noche se la llegó You Can Run en la puerta número 8 y dijo el entrenador Mike Castleman que bien que quebró el caballo esta noche sabían que el caballo puede quebrar esta noche quebró súper bien Nomadic del poste número 1 lo vemos que se fue un poquito para afuera él es el que está peleando esta carrera también a Political Pence quebró también enfrente pero no pudo con You Can Run y de afuera el caballo de afuera Cattel Cove un caballo que te gustaba esa noche verdad José Cattel Cove con muy buena terminó la carrera muy muy bien empezó en sexto lugar y terminó tercero del poste afuera esta vez Cattel Cove en la noche de sábado va a estar el poste número 2 el que va a estar buen buen afuera es el número 10 Chocolatito un buen lugar para este caballo que ganó el campeonato el año pasado le ganó al Zooming Force Post por una nariz ahora está quebrando del poste número 10 y el entrenador Scott Willoughby dice que el caballo se mira mejor que se ha mirado de hace todo el año dice Scott Willoughby en realidad está en la forma ahorita y se mira también como se ha mirado en su vida el número 10 Chocolatito Chocolatito estará en la puerta número 10 con Jesús Ayala Jesús Ayala viene de ganar con otro de estos caballos que es Circle City él ganó el Spencer Childers él se mueve con Chocolatito a mí me gusta cambiaron Víctor Sala y Jesús Ríos Víctor Sala y Jesús Arríos la cambiaron de caballo Circle City y Chocolatito a mí me gusta el precio de Nomadic Orlando este caballo no sé qué es pero siempre Kai siempre corre muy bien de la puerta número uno lo vimos en esa carrera por casi gana por una cabeza ahí en el Go Man Go lo hemos visto hace cuatro carreras en una Derby Trial muy buen segundo lugar lo vimos ganar las eliminatorias como tenía dos años en el Los Amigos 2 Minute Futurity y Henry López solamente lo ha montado dos veces ahora su tercera vez ya lo conoce un poquito mejor creo que Nomadic para mí me gusta muy bien ahí a 10 por 1 el precio es muy interesante y Eduardo en el caso nos contaba que algunos caballos le encanta el número uno no mames creo que es uno de esos porque Willoughby Scott Willoughby se acuerda que en las carreras calificatorias para el 2 millón él ganó el poste número uno con el tiempo más rápido de la noche así que estamos hablando de un caballo que le encanta el poste número uno y te van a dar 10 por 1 por ese precio José corriendo a la ventana para apostar yo me voy a ir a la ventana corriendo ahí para ver si agarro 10 por 1 con Nomadic será una buena muy buena carrera y además de ser de grado uno Orlando también el ganador de esta carrera tendrá la invitación para el Champion of Champions eso está muy interesante José porque dos caballos ya tienen su ticket para el campeón de campeones Powerful Favour lo adquirió cuando ganó el campeonato del invierno y el otro caballo Circle City ganó el Vessels Maturity entonces ya ya tienen sus tickets para el campeón de campeones You Can Run cuando ganó el Go Man Go esa es la primera carrera alternativa para el campeón de campeones si Powerful Favourite o Circle City ganan esta noche You Can Run también recibe el ticket directo para ir al campeón de campeones así que está muy interesante eso los otros caballos están buscando su ticket directo pero esos dos caballos ya están calificados para el campeón de campeones You Can Run si él no gana no le gustaría ver que Circle City o Powerful Favourite ganen esta carrera si esa será la mentalidad de Mike Castle y Cruz Méndez y la cuadra de ellos dirán si no ganamos que nos gane Powerful Favourite o Circle City que nos gane uno de esos dos y ya tendremos nuestro boleto para el campeón de campeones el Champion de Champions en diciembre vamos de regreso nos fuimos a la carrera número 10 con quien con quien tuviste la oportunidad de platicar esta semana bueno de la carrera número 10 platicamos con Jesús Núñez un caballo muy interesante Bale Check es uno de los de los caballos long shots de este de este grupo pero si mira su récord del año pasado José este caballo estuvo tocando muchas puertas el año pasado ganó el Spencer Childers el año el año pasado terminó en segundo lugar en el Go Man Go corrió en esta misma carrera en el Los Alamitos Championship contra Chocolatito y Summing for Spots y terminó en sexto lugar no mala carrera y en los trials para el campeón de campeones el Seawain Griffin quedó en tercer lugar no ha corrido desde hace mucho tiempo pero ha estado trabajando bastante bien ha tenido varios trabajos listos para esto platicamos vamos con Jesús Núñez a ver que nos cuenta él de este caballo Belchick estamos con el entrenador Jesús Núñez este fin de semana en el campeonato de los Alamitos usted con un gran caballo Belchick en una gran carrera como lo ve su caballo está trabajando bien ha estado trabajando bien y esperemos que hagamos buen papel ahí en este grupo como le gusta donde va a comenzar la carrera pues ahí va a estar con ellos pero ya ve Chocolatito es muy buen caballo por la parte de afuera está muy rápido está dura la carrera pero tenemos para correr ahí con ellos bueno ahí estaba Jesús Núñez platicando de su caballo Belchick lo interesante de que viste hablando de que ya ha corrido contra varios de sus caballos y también le ha ganado a Powerful Favourite le ganó a Powerful Favourite en una limonatoria del enero de 2020 estamos hablando de más de un año pero él ya le ha ganado un caballo del calibre como Powerful Favourite si este es un buen caballo no hay duda para nada 20 por 1 es el precio con Belchick si te gusta jugar los caballos que tienen los long shots y con un poquito de clase este es el caballo Belchick y ahí estará con la monta de Alberto Cepeda vámonos una vez más a las carreras un poquito antes de la carrera número 10 en este sábado la noche Orlando quien más tuviste la oportunidad de platicar bueno la carrera número 7 esa es la carrera que empieza el late pick 4 el pick 4 una apuesta muy popular y esta noche tenemos 3 grandes carreras que van a ser parte de esa de esa secuencia del pick 4 el sound dash handicap es para llegas buen grupo estamos aquí terrific temper un caballo que ha calificado en varias carreras grandes aquí en los salamitos es uno de los favoritos el 5 kiss through fire es la mejor yegua que tenemos aquí en los salamitos ahorita ganó el charger bar ganó el matron stakes terminó en segundo lugar apenas perdió contra el reason to fly un buen grupo de caballos platicamos con el entrenador del número 8 Gara Corona Jess un caballito que es muy rápido esta carrera es de 300 yardas así que en esta distancia Gara Corona Jess va a estar muy muy competitiva en esta distancia sale de una carrera de 110 yardas así que su velocidad está bien afinada platicamos con Lindolfo Díaz lo que él piensa con el número 7 Gara Corona Jess estamos aquí con el entrenador Lindolfo Díaz este sábado el sound dash handicap una carrera de 300 yardas tiene una buena yeguita en esta carrera Gara Corona Jess viene en esta carrera después de correr en 110 yardas como la ve la última carrera la yeguita arrancó y pegó en la puerta poquito antes de que le tronaran y por eso no arrancó como verdaderamente normalmente siempre arranca normalmente es muy seguro arrancando y todavía vino y cerró recio pienso si fuera arrancado bien ese día a lo mejor fuera ganado y se salió esta carrera de 300 yardas la nominamos y está dura la carrera pero la yeguita normalmente es muy segura para arrancar yo pienso que si arranca bien debe tener una chancita de correr bien y tengo que preguntar una pregunta fuera del tópico pero con su con su chaqueta aquí de los Red Sox de los Medias Rojas ¿cómo se siente de esa victoria? muy 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 orgulloso me encanta soy un fanático grandísimo de los Red Sox y pues a ver esperar ahora con el primer juego de la división contra los Tampa Bay Rays a ver que no buena suerte muchas gracias bueno ahí estaba Lendolfo Díaz Gara Corona Jess tiene la monta de Rubén Lozano interesante que la última victoria más reciente fue en junio 13 y fue con Rubén Lozano es que Rubén Lozano ya tiene éxito con Gara Corona Jess y en su más reciente carrera arrancó mal a 110 yardas galopó bien parece que que será un más competitiva ahora a esta distancia de 300 yardas si un buen grupo de caballitos aquí en esta carrera número 7 la carrera número 8 son dos añeros estos caballos no están en los trials del domingo así que ponen un allowance de caballos para los añeros que tal vez están preparándose para el 2 millones o tal vez se van a preparar para el Winter Derby o diferentes carreras y es un buen grupo Chrissy Ledoux Ledoux que gran carrera tuvo el septiembre 11 ella va a ser tu gran favorito uno por uno apuestas un dólar ganas un dólar con el número 2 Chrissy Ledoux te gusta si parece que es la favorita en las opuestas va a ser difícil ganarle ganó muy impresionantemente también me gusta el 1 Powerhouse y hablamos con Eduardo con Chibli es interesante que quebrar tu maiden a 400 yardas en Redoso no es nada fácil así es que tal vez el 3 pueda mejorar en su segunda salida aquí en los Solamitos pero Powerhouse también ganó su primera carrera arrancó mal en abril 25 le han dado un tiempo de descanso viene con un buen ejercicio de 12-20 para mí que Powerhouse puede correr mucho mejor y ya comprobó que puede ganar fresco en su primera carrera debutando así es que Powerhouse me gusta ir a 5 por 1 en la puerta número 1 y yo vi el trabajo del septiembre 11 cuando trabajó me gustó mucho ese trabajo 12-20 pero se miró muy muy rápido del comienzo después de quebrar de las puertas agarró su velocidad bastante rápidamente Powerhouse buen caballo vamos a la carrera número 9 que es una Arms Handicap Stakes 350 yardas para caballos también de 2 años Orlando tenemos creo que tenemos mucho talento en esta carrera tenemos que sea 3 o 4 caballos que van a ser caballos que tal vez sean favoritos no hay un gran favorito tal vez Mookie en la puerta número 7 pero hay talento en las puertas número 1 2 3 y hasta el 5 tal vez ahí con con este Lovely Evening pero parece que Mookie en la puerta número 7 ese puesto de afuera le podría le podría dar la ventaja y a mí me gusta el 3 Rom José caballo que calificó para el Edward Million terminó en sexto lugar en la final regresa en los Trials para la Futurity y los Criadores de California no le fue muy bien quebró bastante lento pero yo creo que tiene mejor mejor talento lo que enseñó en esa carrera el número 3 Ron By Your Cartel el jinete Ramón Sánchez vamos a tener un video especial más tarde en este en este show pero viene de una semana donde empató el récord con Eddie García de más carreras ganadas Stakes aquí en Los Salamitos tiene la oportunidad aquí con el número 3 Ron By Your Cartel de quebrar el récord de Eddie García este sábado por la noche Ramón Sánchez con el número 3 Ron By Your Cartel me gusta el precio 4x1 el número 2 Cactus Jack rapidísimo este caballo también y solo ha corrido una carrera mala la última el Tolta el Tolta el Tolta terminó en cuarto lugar todas sus otras carreras han sido muy buenas y mira el comentario que puso George Duarte en este caballo en realidad en el jinete Víctor Salazar perdió el tribo sí cuando estaba montando y todavía el caballo corrió bastante bien en realidad estaba cerrando bastante bien en esa carrera el número 2 Cactus Jack con todo perfecto va a estar buen fuerte en esta carrera sí esa es mi selección a mí me gusta Cactus Jack ahí en la puerta número 2 para mí fue impresionante que todavía pudo agarrar el cuarto lugar porque arrancó lento su jinete tuvo que ajustar su estribo ahí perdió su balance un poquito pero después terminó un buen cuarto lugar me gusta a 3x1 me gusta que regrese a la misma distancia y ya ha corrido muy bien ahí en un segundo lugar en el California Freshman's Lake a mí me gusta Cactus Jack y Orlando se va con Ron By Your Cartel en la carrera número 9 mirando ahí a la entrevista con el Doffo Díaz Orlando ¿qué tal con los Dodgers Orlando? ¿vamos a ganar? ¿vamos a repetir o qué? sí, gracias por no platicar sobre los delfines porque no quiero platicar para nada de ellos la mejor cosa que tuvieron los delfines el domingo pasado fue el uniforme eso fue lo único que me gustó se pusieron los uniformes que se ponían en los años 80 y tuvieron mucho suceso en esos años esa fue la única cosa bonita que hicieron ese domingo así que platiquemos de los Dodgers porque qué gran juego este este miércoles Chris Tater con un honronazo para mandarlos a la siguiente serie contra los gigantes de San Francisco ¿cómo ves esa serie? una serie histórica nunca se han enfrentado en los playoffs en la postseason así que va a ser una serie histórica y para los Dodgers felicitaciones a Lindolfo Díaz que sus Boston Red Sox pudieron eliminar a los Yankees para meterse a los playoffs y ahí con Boston están unos ex-Doyers ahí está Quique Hernández está Verdugo así es que tienen algunos ex-jugadores de los Dodgers también sí va a ser una gran serie de béisbol los Astros de Houston la última vez que chequeé estaban jugando contra los contra los Medias Blancas y empezaron muy bien los Astros de Houston ¿te gustaría ver los Astros contra los Dodgers una vez más? sí sí dámelos échamelos Orlando échame a los Houston Astros quiero verlos una vez más mira los Dodgers han jugado en la serie mundial contra los Astros los Rios de Tampa Bay y los Medias Rojas de Boston parece que hay posibilidades de hacer una revancha con tres de los cuatro equipos de la liga americana puede ser puede ser ahí la oportunidad de hacer algo para los Dodgers ojalá y repitan el año pasado ganaron sin los fans locales ojalá y esta temporada se pueda repetir nos hiciste un gran video para celebrar las victorias de Ramón Sánchez ¿verdad? sí hablando de los campeones del campeonato cerramos con un gran campeón Ramón Sánchez cuando ganó la semana pasada el derby de los creadores del PCQHRA con College Candle empató con Eddie García y queremos cerrar este show con un video celebrando esa gran carrera de Ramón Sánchez esa gran victoria de Ramón Sánchez y pon nota de lo que dice cuando le preguntamos hablar sobre su gran cosa que acaba de hacer pon nota de lo que él dice bueno aquí los dejamos aquí los dejamos con esta semana los esperamos aquí en los salamitos el Invitational Championship es el sábado las eliminatorias del Golden State Union el domingo y aquí está Ramón Sánchez para cerrar el show de esta semana gracias Orlando bye bye José y ha un salamito go to girl is away well so too roving kind with baccarat attack and College Scandal down the outside Catella Avenue is well in the hunt it's roving kind out wide go to girl the inside College Scandal descending on them roving kind and College Scandal to decide it and College Scandal Ramón Sánchez equals the record for most Los Sal Stakes wins and has a record breaking fifth victory in the PCQHRA Breeders Derby storming home down the middle of the track on the favorite college Scandal to beat roving kind Ramón Sánchez empatado ahora con Eddie García para con más victorias de Stakes ¿cómo se siente? se siente bien pero de todo modo no le quito lo grande que es Eddie García usted también es grandísimo una vez más una victoria a tener el récord solamente usted los récords son para quebrarse usted está a punto de quebrar un gran récord hay que tratar nada más citaciones gracias